Rápidamente vamos a comparar la colidiasis versus cólico biliar versus colicititis aguda versus colidocolitiasis versus colagitis. Entonces esto ya lo vimos de manera extensa en los videos anteriores, ahorita solo va a ser una tabla de comparación. Entonces colidiasis, esto es, vamos a tener piedras, piedras en la vesícula biliar. En cuadro clínico, los pacientes que solo tienen piedras en la vesícula son asintomáticos. Esto es de laboratorio normales, diagnóstico, vamos a hacer un ultrasonido y tratamiento, como el paciente viene asintomático, no damos tratamiento, o sea no vamos a hacer nada. Ahora, cólico biliar es que una de las piedras que están en la vesícula biliar se atore en el ducto quístico, pero finalmente la piedra se regresa a la vesícula. La piedra finalmente se regresa a la vesícula. Entonces digamos tenemos tapado el ducto quístico por la piedra, pero de forma intermitente. Entonces cuadro clínico es un paciente que va a venir con dolor en el cuadrante superior derecho, dolor en el cuadrante superior derecho, pero va a ser intermitente. Generalmente se va a presentar después de una comida grasosa, después de una comida grasosa. Y más o menos en menos de una hora, por ejemplo, se puede quitar el dolor, que es cuando la piedra se regresa a la vesícula. Estudios de laboratorio, aquí vamos a tener glucositos, pueden estar normales o pueden estar ligeramente elevados. Pero como esto es intermitente, generalmente los estudios de laboratorio son normales. Diagnóstico, igual un ultrasonido. Ultrasonido y tratamiento. Como el paciente ya viene con síntomas que es del dolor en el cuadrante superior. Entonces, aquí hacemos una colestectomía. Colestitis aguda. Esto es que ya tenemos la piedra que estaba en la vesícula, ahora se atora en el ducto quístico, pero de forma permanente. Aquí el intermitente, aquí ya es de forma permanente. El cuadro clínico va a ser lo mismo que con el covilar, pero persistente. O sea, dolor en el cuadrante superior derecho. Ahora, el dolor puede tener irradiación al hombro derecho o a región epigástrica. Podemos tener náusea, vómito. Podemos tener fiebre. Fiebre. Y signo de morfi. Signo de morfi es cuando el paciente esté inspirando, nosotros vamos a hacer presión en la región de cuadrante superior derecho, o sea, donde está la vesícula. Y se va a cortar la respiración. Ese signo de morfi positivo. Esto es de laboratorio. Aquí vamos a tener aumento de leucocitos. Leucocitos. Podemos tener aumento de la fosfatasa alcalina, pero vamos a tener niveles normales de bilirubina. Y niveles normales de amilasa, amilasa pancrática. Por ejemplo. Diagnóstico. Este es con un ultrasonido. Ultrasonido. O con una colesintigrafía. Colesintigrafía. Y tratamiento es la colangio-pancratografía. Colangio-pancratografía retrograda endoscópica. Si el paciente viene estable. Si el paciente no viene estable, entonces lo que hacemos es drenaje transcutáneo de la vesícula. Colo-docolitiasis. Colo-docolitiasis. Entonces vamos a tener una piedra que está obstruyendo el ducto biliar común. Ducto biliar común es el colédoco. Colédoco. Cuadro clínico. Va a ser un paciente sin fiebre. Sin fiebre. Con dolor en cuadrante superior derecho. Y vamos a tener ictericia. Esto va a ser porque vamos a tener aumento de la bilirrubina. Aumento de la bilirrubina. También tenemos aumento de la fosfatasa alcalina. Y aumento de leucocitos. Diagnóstico. Eso lo vamos a hacer con... Podemos hacerlo con estudios de imagen. Podemos hacerlo con la colangio-pancratografía. Colangio-pancratografía retrógrada endoscópica. También se puede hacer con colangio-pancratografía por resonancia magnética. Y tratamiento es esto mismo. La colangio-pancratografía retrógrada endoscópica. Que esto es, por ese mismo estudio, vamos a quitar la piedra. Y finalmente tenemos que hacer colesistectomía. Colesistectomía. Colangitis. Esto es, tenemos infección. Infección del ducto biliar común. O sea, del colédoco. Cuadro clínico. Es un paciente que viene con ictericia. Ictericia. Dolor en cuadrante superior derecho. Y va a tener fiebre. Y puede tener hasta escalofríos. Esto es la triada de Charcot. Y puede complicarse a presentarse con la pentada de Reynolds. Que es, aparte de esto, el paciente va a venir con hipotensión. Hipotensión. Y estado mental alterado. Porque ya el paciente va a venir con choque escéptico. Esto es el laboratorio. Aumento de bilirubina. Aumento de bilirubina. Aumento de fosfatasa alcalina. Y aumento de leucocitos. Diagnóstico. Diagnóstico de colangitis. Esto puede ser por colangiopancratografía endoscópica retrógrada. Y tratamiento va a ser igual que colangiopancratografía endoscópica retrógrada. Yes, esta es la vida de chicotensión. MLink. Y para el comercioOR. Agulador.